Hay una diferencia realmente abismal a esta altura entre el Frente Amplio y el Partido de la Concertación. O sea, el Partido de la Concertación nació mal, era un proyecto muy ambicioso, pero que nace mal, y eso acá en el municipio CH tiene una repercusión enorme. O sea, este era un municipio en que si el Partido de la Concertación se hubiera desarrollado correctamente, podría haberlo ganado. Los números muestran que el Frente Amplio está triunfando no solo en todo Montevideo, sino nosotros tenemos números que muestran que el Frente Amplio está ganando también en el CH. O sea, hay una perspectiva muy positiva para las candidaturas Frente Amplistas de la zona. Hay un número enorme de blancos y de colorados, sobre todo ballistas y wilsonistas, que no van a votar a la Concertación, y miles y miles de ellos van a votar dentro del Frente Amplio. ¿Cuáles son los números que manejan? Tenemos números acá para esta zona, de cuarenta y tanto para el Frente, y treinta y tanto no los tengo exactos, pero hay una diferencia importante a favor del Frente Amplio. ¡Gracias!